Cuando se murió su amor, sintió el fiel rucinante Tan vacío el espinazo, fue a parar a los corrales No lo quiso el comisario, ni siquiera el señor cura Fue humillante degradarlo, al quitarle la montura Por buscarle algún oficio, al mercado se fue en venta No pudo acarrear el vino, no pudo con la carreta Tarde de toros domingo Rocinante está en el ruedo, carcajadas del gentío Picadores y toreros ¿Dónde está la bella aldonza? Que se hizo el escudero, quien curará las heridas De tan aporreado pencó, por buscarle algún oficio Fue vendido en una feria El capataz de aquel circo Pagó, pagó dos sacos de avena A serrín en las pezuñas Y la crin ensangrentada Así, batió a los molinos Así, quedó entre las aspas Morir con honra es preciso Para un rocín de la mancha Morir con honra Morir con honra